Muy buenas noches Este tema que cantaré próximamente Es la historia de un joven Sus ideales, sus metas, sus sueños Y su pueblo Ese joven al final resulta que soy yo La canción se titula Si Alex es mi hogar Dice así Yo lo vi, lo conocí en la área Claro Yo lo vi, lo conocí en la área Ya sé yo me alejo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Con trece años de experiencia Sueño con cantar Con la herencia musical que me dejó mi papá Vivo en un pueblo algo escondido en el centro de mi ciudad Mi niñez y mi juventud Mi niñez y mi juventud me enseñaron a revelar Que si Alex es mi hogar Que si Alex es mi hogar Si Alex es mi hogar Si Alex es mi hogar A los veinte asegurado debe ser la tercera Preparo el equipaje Para ir a la ciudad Para ir a la ciudad a trabajar Tomo la guitarra y los recuerdos escondo en el corazón Con nostalgia dejo el hecho que dos décadas me crió Si Alex es mi hogar Si Alex es mi hogar Si Alex es mi hogar Recuerdo bien Mi niñez quedó atrás Para enfrentar a la realidad en un mundo sagaz Cambia el niño a hombre Cambia el pétalo a la flor Mas a su padre volverá Siempre el hijo mayor Con frutos de su caminar Que si Alex es mi hogar De mayor quise enseñar a mis hijos el lugar Donde su padre nació y aprendió a jugar Quizás los tiempos cambiarán Y muchos seguirán Mas todos saben que la capital sin la isla No es más que un pez en el mar Porque la isla es el hogar Un sinónimo de centro es el hogar Un sinónimo de centro es el corazón Y yo seguro que mi Puerto Rico es una vena que le da la acción Quizás los tiempos cambiarán y muchos seguirán Mas todos saben que la capital sin la isla No es más que un pez en el mar No es más que un pez en el mar Si Alex es mi hogar Cuando muera no quiero que echen mis restos hacia el mar Tampoco que mis logros recuerden si es que me dejan lograr Solo pido que conozcan al jibar de verdad A ese que originó esta tierra y que yace ahora en paz Y a mí que me honren con la libertad De gritar Si Alex es mi hogar Si Alex es mi hogar Si Alex es mi hogar Muchas gracias Este próximo tema Con él me despido Es una poesía que creo que nadie la he hecho música De Juan Antonio Correger La leí en un panfleto del pueblo de Vega Baja Porque como muchos sabrán Él tuvo que irse a vivir a Vega Baja para seguir sus estudios La canción se titula Comerás tierra y me siento orgulloso De cantarle a un prócer de mi propio pueblo Dice así No basta universidad Ni basta la biblioteca Pues es una rama seca Sin sombra ni utilidad La cabeza sin verdad Sin decoro y sin valer Como árboles de ser Tanta en tierra son la frente Y para rayos valiente Para de veras saber Para de veras saber Beberas agua corriente No oigas consejo a la gente Y hasta tierras de comer Un líquido mediodía Será el ron para la garganta En esa linfa se encanta Una sirena bravía Y en la cerveza que vestía Usa su pelo demente Como palabra demente Hacer algo en vino de España Pero si amas lasaña Beberas agua corriente Para de veras saber Beberas agua corriente No oigas consejo a la gente Y hasta tierras de comer Don prudos como una estaca De duro piso y callado Orgulloso avinagrado Solene como una vaca Lleva como en su petaca El tabaco hay en su mente Dicen que una vez silente Yo no sé, yo te aconsejo Si quieres llegar viejo No oigas consejo a la gente Para de veras saber Beberas agua corriente No oigas consejo a la gente Y hasta tierras de comer No oigas consejo a la gente Gracias. Subirás por la colina. 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 Todos luchamos por la vida, todos buscamos el amor, pero lo encontramos en cosas ocultas que no sabe explicar. El dinero, la auguria, el terror, la traición, para muchos eso es el amor. La palabra, la poesía, la ternura, la canción, para vosotros y para mí eso es amor. Hola, la muerte de alguien, un día nos limpió. Hola, la nación, madre en toda, de adentro, y mato, y mato, y mato, y mato, y mato. Hola, las cadenas cuando cesarán, como cuando David venció a Goliath. Cuando el águila blanco aquí lo dejará pasar sin picotear. Hola, la nación, el guerrero da la vida por su patria y con honor, muere por ella y el causante. Inmuntado se quedó el hijo de perra que no le importa el que dirán, solo si sigue siendo no. La muerte, la muerte en ella veo yo Una solución para el malvado Que se crea que es como Dios Y bien seguro le pataría por el suyo Y después diría con orgullo ¡Fuy yo! La guerra de Vietnam, la bomba de Oshima, Nicaragua Cubá y las guerras santas Son todo lo que hay que recordar Para que algo así no nos vuelva a pasar Giler, Julio, César, Napoleón Josey, cuidado con el que venga a doctrinarte a ti Como la hermana Cuba, la otra ala De un pájaro que ahora está rodeada ¡Hola! La muerte de alguien Un día nos limpió ¡Hola! La nación, madre en toda guerra entró Y mató, y mató, y mató, y mató, y mató ¡Hola! Las cadenas cuando cesarán Como cuando David pensó a golear Cuando el águila de algo aquí Y lo dejara pasar Sin picotear No estoy en contra del gobierno, pues esta bienestar no estoy en contra de los padres pues todos saben educar no estoy en contra de la iglesia aunque digo con franguesa hoy en día aquí aquí le interesa aquí le interesa una canción cuando hay dinero a montón quien cuida la naturaleza si estás borracho quizás con un par de cervezas aquí le interesan tus hijos si no tienen mi apellido a nadie si la mujer está sola esperando a su marido y este está vendiendo droga y mató al hijo del vecino y ansiosa a poder decirle serás padre tendrás un niño y no la guerra en el hogar y no la guerra en el pasillo y no la guerra en la escuela y no la guerra del vecino y no la guerra en el barrio y no la guerra en el pueblo y no la guerra en la región y no la guerra en el estado y no la guerra en el país cruza el continente y se riega se riega en todos lados nace aquí se cría allá muriendo en otro sitio enterrándose acá es una placa creada no es nuestra guerra oh la la o la la oh la la oh la la oh la la uh Gracias.